La historia viva que encarna Griselda Zúñiga hizo de su cumpleaños número 100 un momento imposible de olvidar. En su domicilio de Avenida Nueva San Martín, la familia de Griselda recibió al alcalde Cristian Vitori, quien además de un afectuoso saludo, le regaló flores, un diploma y una torta, creando una celebración especial para esta simpática vecina. Muy feliz, no lo había pensado jamás esto, muy feliz. Y más con mis hijos, mis nietos, mi sobrino, así que encantado. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños de leita! ¡Que los cumpla feliz! Gracias a ustedes, el regalo que me han hecho más feliz de todos. Muy feliz. Y no sé hasta cuándo Dios me quiera que yo esté aquí. Así que tendré que aguantar nomás. Usted sabe que Dios manda. Con esa agradable actitud, Griselda, nacida el 6 de febrero de 1914, también aprovechó de contarnos cómo lo ha hecho para llegar también a sus 100 años. Yo me crié en el campo, me criaron mis abuelos, porque mamá no tuve, murió. Me crié con los abuelos, me hacían trabajar, me alimento muy bueno, leche todos los días, que hasta ahora todavía estoy tomando leche y vaca. Ya sabemos cómo lo hizo Griselda Zúñiga para ser una mujer tan feliz, radiante y sana. Asimismo, hoy puede decir que en este siglo de vida, incluso fue reconocida por el mismo alcalde de Maipú. ¡Felicidades, Griselda! ¡Gracias!